¡Qué flaca está esa chica! ¿Antes no sobraba la comida? Así es, pero algunos decidían no comerla. ¿Pero por qué? Por su aspecto. ¡Qué idiotez! Es la tercera causa de enfermedad crónica entre los jóvenes. La anorexia tiene un perfil muy concreto. La sufren sobre todo mujeres, muchas veces adolescentes, pero no únicamente. Hoy nos acercamos en Ciudad Real a la Unidad de Trastornos de la Alimentación del Hospital para conocer casos como el de Rebeca o el de Alessandra y ver cómo se aborda la terapia. Anorexia, bulimia, son conceptos muy conocidos que todos relacionamos con la obsesión extrema por estar delgados. Pero detrás de la báscula hay algo más. Querer estar delgada es una forma de manejar tus sentimientos de minubalía o de manejar tus dificultades en tus relaciones, o tu sensación de fracaso, o tu exigencia extrema. En la Unidad de Trastornos de la Alimentación del Hospital General de Ciudad Real tratan desde 1999 esta enfermedad con una perspectiva diferente, partiendo de la base de que es un problema más emocional que de lógica. Un paciente con un trastorno alimentario no es capaz de vivir. Está siempre sometido al juicio del entorno y a cómo él debe manejarse en ese entorno. En estas terapias les enseñan hábitos saludables de alimentación. Al final comes muchos más productos light, mucha más cantidad que si comes a lo mejor una galleta normal. Pero también abordan cómo se sienten y a utilizar otras herramientas para combatir la ansiedad sin recurrir a la dieta extrema o a los vómitos. Muy raramente alimentamos a un paciente contra su voluntad, solo si pone en peligro su vida. Cuando el paciente entiende por qué se autolesiona y de qué le está salvando el cortarse cuando tiene ansiedad, eso en sí es terapéutico. Un tercio de los pacientes con trastornos de la alimentación no logra salir de la enfermedad. Otro tendrá secuelas, aunque podrá llevar a una vida normal. Y el último tercio superará esta enfermedad mental. Ellas comienzan a ver la luz al final del túnel.